¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Itch. Y hoy estamos en una igualadita más. ¿Con qué? Con la cuenta de Soy Narciso. Actualmente está en Platino 3. La verdad es que sin comerlo ni beberlo ha llegado aquí. La verdad, como ya he dicho, con esta cuenta me daba bastante igual ganar o perder, pero hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado más de esto. Y me he puesto a ver aquí de hecho durante varias partidas, durante varios tal, he estado viendo que literalmente hay mucha gente con la que me encuentro que ha llegado a Diamante, que es Diamante como tal, pero literalmente luego pasa esto, ¿no? Que se han quedado literalmente estancadísimos. ¿El por qué? Pues ahora justamente lo veremos. Vale, vamos arriba del todo. Vamos a coger algo diferente. Vamos a coger una Frost. Algo diferente. No me apetece jugar lo típico. Así que jugaremos otra cosa. Aquí obviamente sería mucho mejor otra cosa, la verdad. Como por ejemplo un Rook en la zona de las pasarelas y tal, pero no me apetece. Vamos a coger la ITA 12S. Sí, venga, va para abrir nuestras graduaciones. Vamos a la ITA 12S, vamos a coger escopeta. Ya está. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos aquí a Mesrine y a Justin. Estos dos, ¿vale? Mesrine y a Justin, que han sido los dos diamantes. Uno ha sido Diamante 1, ¿vale? Con un KD de 1,02 y otro Diamante 3 con KD de 0,84. Sin embargo, los tenemos a los dos aquí estancadísimos. O sea, están los dos en patino 2, patino 3 con unas 150, 160 partidas. Literalmente, 160 partidas están en el mismo rango que yo que literalmente llevo. Bueno, vamos a ver justamente aquí, a ver si me deja. Lo tenemos. Si sumamos las Wings más las losses, llevamos unas 40 partidas, tú. Me sacan literalmente unas 110, 120 partidas. Y están en el mismo plan. ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? Yo no sé si jugarán de normal o jugarán de seguido, porque obviamente pues no lo he visto. Pero, ¿cómo es normal? O sea, ¿cómo están estos que estén todos estuqueados, tío? Están estuqueados o stackers mejor dicho. Es que están literalmente que no salen, ¿vale? Ya sea que ganen y tal, no salen porque pierden tantas que, en fin, ¿sabéis? Voy a poner las Frosties por aquí. Voy a poner otra por allí también. Ah, bueno, para que abrimos las cositas. Es una locura, ¿eh? Que literalmente me llevo encontrando un montón de diamantes durante todos estos tal, pero claro, diamantes que los ves y pues no van comúnmente como diamantes, son un poco extraños. Bueno, justamente este. Ahí está, perfecto. Vale, nos queda una más que esta vamos a ponerla justamente. Vamos a ponerla justamente aquí. ¿Por qué? Para cuando el tío venga para acá, lo que sea. Vale, tampoco voy a... No sé. Tampoco me da la gana, no me voy a engañar. Vale, ¿quí caí? Vale, gracias. ¡Cuidado, amigos! ¡Cuidado! Tengo un escudo y no debería usarlo. ¿Tenemos un guamai? Sí, pero ¿u guamai dónde está poniendo las cosas? ¡Bambazo, claro! No he visto que pusiera nada de la verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Quién era ese? El diamante uno, perfecto. No tenemos que ver con ningún guamai por aquí, ¿eh? O sea, que cualquier cara que tengamos vamos a comer con patatones. Bueno, amigo. Ahí les van a abrir Y guamai ¿Sabes cómo cojones caerse Para ir realmente a Hacer eso aquí? Racktug Vale, una trapa Eh, fabulosa esa trapa, eh Te lo digo Vale ¿Dónde esa? Ah, la he matado, vale, vale Se ha creado una noctur Vamos a ver, qué bien suena el arma, eh, gente Qué cojones, qué bien suena Qué buen, amigo Qué clean, eh, qué clean, gente Bueno, al menos me sorpreso ya Me agacho y no dejo disparar Que bien, me ha pegado un tirito, eso es cierto Me ha pegado un tirito, pero nada Un tirito de... Oye, te iba a matar, pero Déjame dar núcleo ese, digo, vale, perfecto Acepto Vamos a coger igualmente aquí una Frosty Te lo digo El tema de Frost es un personaje Que literalmente Es un personaje que funciona, gente Es un personaje que funciona Pese que tiene más años que el cagar Está cual, o sea, es un personaje del año Bueno, de hecho es del primer DLC Sí, es del primer DLC Porque vino con, pues eso En el mapa de Yatter Literalmente sí, en el año 1 El primer DLC que hubo Pero es un personaje que Aunque no se utilice demasiado Es muy efectivo ¿Vale? ¿El por qué? Porque de normal te olvidas de que hay Frost ¿Vale? No lo sé por qué No sé por qué Pero se te olvidas que hay Frosties De hecho, se ha comido el tío una trampa Y mira que era bastante absurda Una detrás de una ventana Claro, cuando sabes que hay una Frost Cuando sabes que tal Perfecto Ahora, aún viendo que está la Frost marcada Que hay una Frost detectada Se te pasa Me pasa muchas veces, ¿eh? Muchas veces me he comido yo Frost Porque he estado droneando una zona Y literalmente No he droneado justamente Esa zona de ahí, ¿sabes? Perfecto He dejado que pasara primero Por si acaso, ¿sabes? Mejor prevenir que estirar Vale Todo esto Uy Está, está rotillo Ahí está No me voy a tener que estar ahí ¿Sabéis? Venga, toma Esta es la La Ita 12 No sé qué, ¿no? Sí Ita 12 no me hice el nombre, ¿no? No lo hice, creo Vamos a poner una trampa aquí Otra aquí Y otra seguramente por allí Vamos a poner una trampa en cada En cada En cada Vamos a poner aquí Realmente a ver si he comido yo la trampa antes Esta ya no va a ser tan Tan top, ¿vale? Como la otra, pero bueno Lo que voy a hacer va a ser poner justamente En esta rotación aquí una ¿Qué va a caer? Pues lo aseguro Vale, ¿qué es lo que haría yo? Aquí podría ser una buena Aquí Incluso aquí No, así no sé dónde poner esta Vamos a ponerle igualmente aquí Ah, no tengo más Ah, ya les he metido ¿Cuántas son? ¿Tres, cuatro? No lo sé Ah, el escudo es lo que me falta, cajones Pues el escudo va a ser aquí, ¿eh? Con todo mi papagón Ok Uy, qué bien Vale, le han tirado afuera Perfecto Perfecto Vale, qué bien suena este arma Vale, le hemos hecho lo suficiente Para que... Qué bien Me pueden perecer la ventana Pero todo hace raza Perfecto Uy, los pececitos Uy, los pececitos Estoy seguro, ¿estás seguro? Estoy seguro, sí Dice, estoy seguro Dice, ¿estás seguro? ¿Seguro? Deja, me abre Escozca ahí Y venga ¡No! Me ha dado con los pececitos La he tirado afuera Pero va a meter peor a él Qué bien, ¿eh? La verdad es que es un ángulo largo Justamente que yo pillaba Pero bueno Al estar el trident No me ha dado tiempo ¿Está esto, verdad? Sí Me debería quitar de aquí, gente Sí, ahora mismo me está haciendo aquí Un buen destrozo No podría curarme a nadie, ¿no? Vale, mucho pideito Vale, este a nueve de vida Qué bien suena, en serio Joder Oh, si está dentro ¿Qué cojones? Pero si hay un tío La escalera Justamente el diamante Uno, tío Qué malo es Se está comiendo Dos vergas, tío Literalmente Le han pasado por delante, gente Le han pasado por delante Dios santo Hermoso Menos mal Literalmente Ha sido pensar, gente Digo, vale Digo, no hay nadie cubriendo eso Digo, vale Sí, sí No pasa nada Hay un Maverick Perdón, hay un Caid Cubriendo las escaleras Perfecto Digo, si el tío se tira Lo que sea Cualquier cosa Lo escucha Está sordo Ay, Dios hermoso Vale, además Igualmente es con una Frosty La verdad Una Frosty siempre es vida Tengo tres trampas, ¿verdad? No me acordaba Son tres o cuatro Creo que son tres Vale, vamos a Capilla ¿Dónde puedo colocarlas aquí? Esta, en lugar de ponerlas en punto Pude quedarme por fuera, ¿eh? Como un mameluco Podría hacerlo Joder, ¿cómo se despiza tanto, tío? El Caid, tío Obviamente el tío no es malo El tío sabrá jugar, obviamente Pero, ¿cómo cojones Se ha despistado tanto Que le ha saltado? Y además el Maverick Ha venido a tope Ha venido a tope Porque estaba Habría droneado Y ha pasado el otro, yo creo Algo no sé Yo creo que no Que ni le ha droneado Porque si le hubiese droneado Gente al Caid El Caid hubiera sido La primera kill Que se hubiera llevado Así que no No lo ha visto Ni ha droneado Ni polla O sea, ha droneado para esta zona Y tampoco No lo sé La verdad no lo sé No lo sé Cusa Que suelen pasar Vale, aquí no vamos a poner trampa Igual aquí sí que pongo Una, pero todavía no Vamos a esperar primero A que pasen drones Vale, vamos a poner otra Otra aquí No sé si defenderemos a azul La verdad Pero igualmente vamos a abrirlo Claro, si no defendemos ¿Para qué? ¿Sabes? Vale Vamos a esperar A que ellos Seguen posiciones Que vengan todos Drones y todas esas vainas De momento va muy bien ¿Vale? El tema de rondas ganadas ETC Dos de dos De mi evento Esta última ha sido Un poco ¿Hemos reforzado esto? No hemos reforzado No se me da tiempo Yo he intentado reforzarlo Y no he puesto ninguna trampa todavía Si la pongo aquí Será demasiado obvia Voy a ponerla aquí Uf, es que se va a notar demasiado No, no, no Puede que no Corre, corre, corre 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 Corre, caraca Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Estas se ha comen del tirón Se ha comen del tirón No lo juro No puedo pasar Han quedado mal Han puesto mal el puto escudo Joder, vaya mierda Han hecho ahí Madre Madre La que está aliando Van a abrir a esto Vale ¿Puedo coger ángulos aquí? Sí Vale, van a abrir Mega trampilla ahora De hecho van a abrirla Con un sledge Vamos a quedarnos Igualmente por aquí ¿Vale? Necesitaría que el tío Me cubriera de azules Pero no lo va a hacer Es el caín, ¿verdad? Ese es el diamante No veo Voy a empezar un poquito más Para abajo Buena, amigo Vale, será de azules Muy bien Aguantemos Un minutito Bueno, un tunnel Aguanta, tío Aguanta ¿Ese quién es? ¿Por qué ha tirado tan rápido Los húlgos humos, tío? Ahora mismo desde aquí ¿Aquí no me debería ver el túnel? No, perfecto Vale, van todos desde el túnel Me parece No, perfecto No, perfecto No, perfecto No lo veo Qué bueno No viene el dron, tío Me está diciendo que tienes un dron a tu derecha Frost, he's watching you, te está viendo Vale, pero no está viendo el dron, tío Y choquei, gente, dos bajitas por aquí Y choquei, choquei Se ha sacado por azules posiblemente Sí, porque desde el túnel no ha entrado Sí, han entrado dos azules, pues Vale, pues 3 de 3 en defensa Bastante guay, y choquei, hermano Está muy bien Ok, no me preocupaba el que viene en el túnel, la verdad Tenía bastante ángulo, el que sí que me preocupaba Igual era un poco el timing, ¿no? De que justo Vieniese el tío desde la Trampilla de cocina, y ahí sí que Me he ido a joder bastante, vale, ya que hemos jugado Antes con un canadiense Vamos a jugar ahora con este, ¿vale? En este caso con Bucky Bucky, ahora cambiaremos un par de cosillas Si no, pero de momento, oye, bastante bien Cuatro bajas en Tres rondas, y bueno, choquei Al no saber la info de este Último, vale, digo, vale, digo ¿Dónde está? Sí que ha disparado, sí que ha matado a alguien, pero ¿De dónde? ¿Sabes? Ha hecho Shinside, Shinside, digo, ya, Shinside, pero ¿En qué parte? Digo, porque si se ha metido desde la zona del túnel A mí me descoloca por completo ¿Sabes? Lo había intuido que estaba por azules, entiendo Ha esperado igualmente y nada Como tengo más balas que él, fuese lo que fuese A ver, si era obviamente un Un... Una PW, no, vale, si era una Osa con PW Un Jaguar y tal, pues me ganaba Incluso una Jhin con el arma y tal, pero bueno Tengo más balas que ellos en principio La verdad, oso creo Con Frosty Igualmente, creo que era un Thermite Eh, lo ha hecho muy bien, eh El Mesriné, que era el Diamante 1 Lo ha hecho el tío, lo ha hecho bien Porque lo único que tenía que hacer era cubrir azules Y lo ha hecho, la verdad Vale, tenemos que ir nosotros desde abajo, ¿vale? Mucho poquito por aquí ¿Cómo se va la arma, tú? Ah, no se va tanto Lo tiene ahí un poco... Tiene un retroceso, obviamente Vale, vamos a reforzar por aquí Perdón, vamos a reforzar Vamos a terminar por aquí ¿Cómo se va? Sí, güey Uy, se me ha hecho... Coño, se me ha hecho benitamente una trampa abajo, ¿sabes? Vale, hay mucha gente por aquí No creo que puede hacer mucho Me ha destrozado, tío Son pito pato Espero que la finca esté atenta Yo le he pegado yo también Joder, hemos pegado una balacera que te cagas Yo le he pegado yo también Hemos pegado una balacera que te cagas Yo le he pegado yo también Justamente donde ha abierto, tío Después es que le he pegado yo con la granada Donde él la ha tirado, tío O sea, por pura reflejo, tío Qué desastre ha sido ahí abajo, gente Qué desastre Este lo tiene, eh Qué bien, muy buena La ha hecho muy bien el Merrin este ¿Otro más? Ah, claro, otro más Que fail, gente Que fail por ahí, tú Que fail por la... Joder, por el... Me gustaría saber a qué vida le he quedado, tú Porque también le hemos intercapiado Bastante ciritos él y yo O sea, me decía A mí me han dado la ayuda Por haberlo matado O sea, por haberlo... Dice nadie en dinero No sé qué ha dicho de cashwall No, no, cabrón, no tienes eso A la tupe de Wachowski Vale, bien Ese va con daño Ahí está, ese va potente Esa granada es potentosa Uy, qué pena Pues me la que te he quedado Hace un tocado, yo creo, eh Perdón, gente Qué fail, gente Qué fail Podría haberlo hecho mucho mejor ahí, eh Ah, qué fail Muy buena Ojito con este tropeo Tiene que esperar que venga el otro Muy buena Ojito, ojito con el... Claro, tú simplemente aguantas No pulses Está pulsando de más, tío Qué hace, qué hace ¡Ay, Dios! ¡Lo que estoy viendo aquí! ¡No! Uy, no muere ¿Qué cojones? No sé qué Se ha tardado mucho morir ¿Qué cojones? Madre de Dios No tiene que pegar como pique Está muerto Bien, buen job Muy bien Muy bien Oye, para el final nada mal Esta ronda, lo digo Podemos haberlo hecho mucho mejor Pero he paniqueado Por el tema de la vida que tenía También es cierto Que han tenido el buen timing De que justo pusiaba uno Desde el garaje Que se ha escuchado el salto De cómo venía hacia abajo Otro tenemos en las escaleras Y justamente otro desde arriba Han empezado los tres Digo, pues muy bien, amigos Muy bien ¡Oye! Bien hecho, bien jugado Sí, señor Sí, Frost Nunca defrauda ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes